¡Suscríbete al canal! ¿Y arribita verde? Creo que tengo una roja, sí, sí tengo una roja No, creo que esta campaña está dando bien casi que todo Pero vamos a andarnos tonteando, bebé Desperdiciando todo Y cuando no te alcanza, lo poco que tienes, quieres seguirle con lo mío Encabarte todas mis hierbitas, pastillas de mento ¡Ay, un parásito! No, los parásitos se sentirían mal ¡Ay, mira lo que nos brincamos, wey! No mames, no la vi, wey ¿Qué? Una caja, wey, ¿se podría romper desde aquí? Sí Ah, sí, mira Ah, pues no podemos agarrar ¿Tú dijiste de romper? Eh, son 20 de experiencia, wey, ¿qué tanto? Bueno, a mí es lo que me mató No, 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 wey ¡Ay, ya empezaron a subir! ¡Cuidado amigo, wey! ¡Cuidado amigo, wey! ¡Me para de frente! ¡Cuidado amigo! ¡No, no, no! ¡Si, mué, mué, mué! ¡A la vuelta! ¡Sonido amigo, me wings! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 andale de be andale de con tus ayudas de allá abajo de allá pues más adelante avánsale güey con la escalera y never seen a mutation like that before read up like a reading gate q ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!